Un concierto dirigido por el joven músico Jingyu Kuan y su grupo de cámara neoclásica. Se ha celebrado el pasado fin de semana para dar por inaculada la temporada de conciertos de música clásica Generación Z. El concierto también forma parte de Project Spring Bird, un proyecto lanzado por la Orquesta Sinfónica de Shanghai que tiene como objetivo crear una revolución entre los jóvenes artistas para potenciar sus carreras. El concierto comenzó a las 9 y media de la noche en el Blackstone Music Plus, en el Auditorio Sinfónico de Shanghai. El público podía sentarse en el suelo y disfrutar de sus bebidas mientras escuchaban la música de un grupo de jóvenes artistas bajo la batuta de Jingyu Kuan, un joven de 21 años que este año ganó el segundo puesto en la competición internacional cachaturian. Jing se encuentra entre el primer grupo de músicos en unirse al Project Spring Bird, que ofrece a los jóvenes artistas a diseñar sus propias actuaciones. El show de esta noche contiene jazz y tango. Lo hemos diseñado para crear un mejor ambiente. Nos gustaría acercarnos a nuestros espectadores, así que en vez de salir al escenario de forma tradicional, salimos caminando a través del público. Los organizadores aseguran que los jóvenes músicos pueden inscribirse en el Project Spring Bird, y una vez que hay suficientes actuaciones pueden convertirse en miembros del Club Z y crear su propia línea de conciertos, que no tiene que estar necesariamente ligada a un formato o un repertorio estipulado. Nosotros solo proporcionamos ayuda e instalaciones. Los jóvenes músicos pueden terminar su propio calendario para la temporada. Así tratamos de inspirarles a encontrar una carrera en la música que no les obligue a seguir esquemas diseñados por los organizadores. Los jóvenes deberían aprender la relación entre la música y la sociedad. Esta práctica les puede servir para entender esto. La temporada de conciertos consiste en un número de actuaciones individuales a cargo de jóvenes artistas tanto en música clásica occidental como en obras maestras chinas, con obras que van desde Mozart, Beethoven y Haydn a piezas de Masi Song y Akijian. CGTN en español.